¡Hola a todos! Soy Dani y bienvenidos a una nueva serie regateando con 11 Skillers, ¿vale? La serie se va a llamar 11 Skillers contra el mundo. Veis en el equipo que todo el equipo es de 5 estrellas de regate, todos los jugadores tienen 5 estrellas de regate, hasta los del banquillo. Ahí lo veis. No me va a importar perder partidos, ¿vale? O sea, voy a ir a saco a regates. Que muchos de vosotros sé que os gusta eso, que vaya a saco a regates, que me importe una mierda si pierdo los partidos o no. Que me metan 5, da igual. Yo voy a ir a regates, pero a saco. 11 Skillers contra el mundo. Sin duda, una de las series más queridas por vosotros, ¿vale? Del canal. Nos dio jugadores, nos dio al icono del canal, que es Nadir Zipti. Aquí tenemos la mítica camiseta del Celtic. Ahí está, Nadir Zipti. Zipti que fui a verlo a Barcelona, ¿vale? Que fue el Celtic a jugar contra el Barcelona. Y no fue, ¿vale? No estaba ni convocado. Me quedé sin verle, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esta serie, sin duda, es una de mis favoritas, junto a regateando a esta primera. Y el año pasado solo subí un capítulo y dejé la serie, ¿vale? Dejé la serie. Si me seguís en Twitter más o menos os podéis imaginar el porqué. Y es que no estaba a gusto, ¿vale? No estaba a gusto. Yo no me sentía lo suficientemente a gusto conmigo mismo. Contento como para hacer esta serie, ¿vale? Es una serie a la que yo le tengo mucho cariño. Y me gusta hacerla, pues, contento, ¿vale? Para al menos provocaros risas y demás. Un factor importante de esta serie, ¿vale? Es la diversión. Entonces, si yo no me divierto haciéndola, tampoco me voy a obligar a grabar, ¿vale? Y que salga algo que sea súper aburrido, que no tenga nada de gracia, ni salga nada, vaya. Pero nada, ya estamos aquí de nuevo con 11 skills contra el mundo. Y a ver qué tal esta temporada, ¿vale? Quiero, eso sí, que si os gusta esta serie, la apoyéis al máximo, ¿vale? No voy a decir lo típico de likes y tal, pero quiero ver que apoyáis esta serie para que me motive a seguir haciéndola, ¿vale? Y subir al menos un capítulo cada dos semanas o así, porque me lo quiero currar bastante. Hay muchas novedades en este 11 skills contra el mundo. Y una de ellas es que voy a utilizar dos cámaras, como vais a ver ahora. En algunos capítulos incluiré mis manos, ¿vale? Para que veáis cómo regateo. Yo os voy a enseñar mis manos para que veáis cómo hago los regates. Ya os digo que cada capítulo va a tener algo diferente, para que no sea muy monótono. Y también una cosa que me pedías muchos, es que los capítulos sean más largos. Así que van a ser más largos. Así que nada, vamos allá, vamos a ver qué tal esta temporada de 11 skills contra el mundo. Bien, pues aquí veis el equipo, ¿vale? Tenemos aquí a Douglas Costa, Depay, Mbappé, Neymar, Ibrahimovic Flashback, Promes, One to Watch. Bueno, tenemos por aquí también unos cuantos reservos, ¿vale? Unos suplentes que los veis aquí. Me podéis ir diciendo en comentarios qué jugadores queréis ver, ¿vale? En esta serie. Y a ver, ¿puedo tener más química? Sinceramente, puedo hacerme un equipo con más química. Si vosotros tenéis alguna idea para hacer un mejor equipo para conseguir más química, dejadme en los comentarios, decídmelo por Twitter, Instagram, por donde queráis. Pero bueno, para empezar, he puesto a estos jugadores porque son los que yo quiero probar, ¿vale? En el primer capítulo. Así que nada, venga, vamos allá a jugar y a ver qué tal. Bien, tenemos rival, aquí lo veis. Madre mía, pero ¿dónde va con este equipo, tío? Me va a reventar, o sea, tiene aquí a Eusebio, o sea, pero ¿dónde va, tío? ¿Dónde va, por favor? Eso sí, voy a hacer una cosa este año. No voy a poner todos los goles que me metan porque me van a meter 80 y me voy a enfadar, me voy a enojar muy fuerte. Así que lo que voy a hacer va a ser, pues mira, simplemente mostrar mis jugadas, mis goles. Porque si no, nos vamos a enojar. Eso sí, algún gol del chaval, pues me tiene, ¿o no? Porque es que me va a reventar, básicamente. Y bueno, empieza 11 skillers contra el mundo. ¡Vámonos! Bueno, empezamos ahí con Ibra ahí dándole fuerte. Ya sabéis, ¿vale? Para los que no conozcáis la serie, que la serie trata de, bueno, con este equipo intentar meter golazos, ¿vale? Simplemente meter un golazo. Y con eso, pues oye, yo estaría muy happy, muy feliz. Y después, bueno, cuando consigamos muchos goles, pues hacer un montajillo ahí bastante guapo, ¿no? En el estilo FIFA 12. Botaka, venga, ya empezamos, ¿cómo no? Con el retraso, grandes. Una característica también que tienen los jugadores de 11 skills contra el mundo es que suelen tener bastante retraso, ¿vale? Madre mía, Eusebio, tío, es que corres mucho. Míralo, parece un Hot Wheels. Ala, 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 patada voladora. A los Jeff Hardy, venga. Vamos, una... Una mierda. Ay, que nos ha enviado mensaje, verás las risas. Live XD. Me he confundido y pensaba que estaba jugando FUTU CHAMPION. ¡Guau! No me voy a ir, que no me voy, que no me... No me sale, no me da la puta gana de salirme. Encima es un alemán, tío. Encima es un alemán con la conexión chetada. Le voy a poner... ¡No, compañero, no me salgo! ¡No! ¡Méteme 14! ¡Me importa! A ver, ¿qué nos contestas? Venga, adiós, que es español. ¡Ay, Dios! Bueno, Adri, si ves este vídeo, no me voy a ir. Es que... No me voy a ir. O sea, lo siento muchísimo. O sea... O sea, es que me da igual. O sea, yo voy a meter un golazo. Si no lo meto, pues me importa. Pero yo juego, ¿sabes? Voy a intentarlo. Esto es otra filosofía. Méteme 14. Me importa una mierda. Bueno, Berkan Flick. ¡Vamos! ¡Rimo! Venga, hombre, por favor. No me jodas. Pues nada, acaba el primer partido. Ya veis cómo va a ser esto. ¡Bien! Nuevo rival. A ver su equipo. Esta vez que sea más normal. Bueno, sí. Algo más... Bueno, Bartolo. Español también, guay. Bueno, a ver. No hemos probado Botaka todavía, ¿eh? Vale, ya lo hemos probado. Vásela, Ibra. Vamos, del cortero. ¡Vamos, Ibra! ¡No! ¡No me lo... Venga, hombre! Venga ya. Venga ya, tío. Venga ya. ¡No me jodas, loco! ¡No me jodas! ¡Por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, por favor! ¡No me lo creo, tío! Uy, la da el pause. Malo. No, no me vayas a hacer lo mismo que el otro, tío. O sea, no, por favor. ¡Vamos, Douglas! Ahí está, despistamos. Broqueta. A ver, compromete. Bueno, vaya elástica. ¡Vamos, prom... Grande Botaka, espectacular. A ver, a ver, a ver. Bartolo, un momento, ¿vale? Que estoy hablando aquí con mi amigo Adri, que dice que me conoce. ¡Venga! ¡Sí, hombre! Ahora todo el mundo me conoce. ¿En serio? ¿En serio, Bartolo, también? ¿Esto qué es? Esto es de coña, tío. Esto es de coña. Dos partidos llevo, seguido. Y los dos me conocen. Venga ya. ¿Soy DJ Mario ahora o qué? Madre mía, qué grandes. Bartolo y Adri. O sea, madre mía. En cada capítulo también quiero jugar con alguno de vosotros, ¿vale? Es una cosa que también tenía pensada hacer. Y mira, al final, pues mira. ¡Madre mía! Depay, o sea... Depay se golpea a él mismo. Madre mía. Estaba tan confundido que se hirió a sí mismo. Espectacular, Depay. Increíble este equipo. Cero retraso. Mucha ilusión. Venga, Botaka. Campeón. Espectacular. Pues nada. Otro partido más. Bueno chicos, aquí me dispuse a jugar mi tercer partido de 11 skills contra el mundo. Y pasa lo siguiente, ¿vale? Me veis ahí con cara de, bueno, de pocos amigos. Y ocurre esto. ¡Pum! Sí, me cargué el mando, ¿vale? Me cargué mi preciado mando azulito. Se veía venir. Se veía venir, ¿vale? Se veía venir. O sea, que algún día, pues, este mando iba, bueno, a sufrir un golpe. Y bueno, habéis visto ese golpe. Luego no, 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 no habéis visto lo que ocurre luego. Que eso ya no está grabado porque ya paró la grabación. Pero, bueno, como que el mando ya... Aquí lo veis. Aquí. No. No, no funciona ya. ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Vale? ¡Vamos, una chilena! ¡Qué lamentable! ¡Onimar! Bueno, bueno, bueno. ¿Metemos el primer gol? No está mal. Haber ha sido un gol de mierda, sinceramente. Pero, oye, para ir calentando está bien. Venga, Douglas. Salgo en el portero. Se queda media salida, no me jodas, hombre. Bueno, vaya caño. ¡Ay, penal! ¡Ay, que había sido caño! ¡No, por favor! Roja, roja, roja estaría bien. Roja. No. No, no saca nada. Madre mía. Venga, Lopanengia, como siempre. Y venga, gol de empate. Vamos. ¡Qué buena! ¡Ay, por favor! Venga, ya. Queda va solo tirar. ¡Ay, por favor! ¡El caño! ¡Ay, por favor! ¡Ibra! ¡La ha fallado! ¿Qué me estás contando? ¡Vamos, Ibra! ¡Ahí está! ¡Golazo de Ibra! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Este es... Va a ser el primer gol, ¿vale? Este ha sido el primer gol así de la serie, ¿vale? Los otros no se cuentan. Bueno, primer gol de la serie. No está mal. Tenía que ser con Ibra. Ya que no tenemos a Zipri porque no tiene 5 de skills este año. Pues nada, lo tenemos aquí. Golazo con Ibra. Que, oye, ni tan mal tampoco. A ver, tampoco ha sido aquí gran cosa. Pero bueno, para empezar no está mal. Vamos, Depay. ¡Se viene! ¡No, no! ¡No te pongas ahí! ¡No pongas los glúteos, joder! Madre mía, tirando desde lejos, tío. Que vas a ganar el partido. No te preocupes, que lo vas a ganar. Me está tirando en cuanto tiene el balón. Tira increíble. Vamos, Motaka. ¡Ay, que se puede venir, chicos! ¡No, me jodas! ¡Corre! Míralo, se va a caer Sancho. Madre mía, de verdad. ¡Qué espectáculo! Vamos. Venga, cruzamos el centro del campo, eh. Venga, ya se puede casi tirar. Tira de aquí. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, espérate que sigue. ¡Espérate que sigue! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No lo tires, cabrón! ¡No! ¡Me jodas, tío! Era gol, eh. Ojo porque se venía golazo con Motaka, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se lo han quitado. ¡Qué lastimica! ¡Me han quitado el gol, chicos! ¡Vamos, Zaha! Le podías dar ahí con la chepa. La verdad que... ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, por favor! Venga, última jugada del partido. ¡Que no coja el balón, por favor! ¡Que tira desde ahí y me mete gol! ¡Venga, con Makidi mismo! Makidi, Makidi... Bueno, por algo está de defensa, ¿vale? Bueno, Marcelo está rotísimo ya, eh. ¡Chilena! ¡No, hombre, no! ¡Chile, por favor! Bueno, chicos, otro partido más. Es una pena, ¿vale? Que la gente, pues bueno, vaya a ganar. O sea, yo entiendo que vayan a ganar y demás, como siempre. Pero claro, es que me tiras desde el centro del campo, tío. Para meter 10 goles. Pues vale. En FIFA 15, cuando empecé a hacer esta serie, la verdad es que molaba. Porque la gente tampoco iba, ¿sabes? Te veían con este equipo y tampoco te iban ahí a meterte 80 goles. Y bueno, te intentaban ganar, evidentemente. Pero no iban tan a saco a ganar, ¿vale? Tan a guarrear y demás. Porque, joder, van a ganar el partido, ¿vale? Vas ganando de 6 goles. Vas a ganar, o sea, no sé. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el primer capítulo, ¿vale? Ya que es el primer capítulo. Es como el capítulo piloto. Quiero hacer también... Pues bueno, es básicamente como una prueba, ¿vale? Para ver si os gusta esta serie. Si queréis que vuelva, ¿vale? Es como una prueba también para mí. Para ver si puedo grabar y demás. Así que nada. Espero que os haya gustado el primer capítulo. Dejadme en los comentarios cualquier sugerencia que tengáis sobre esta serie y demás, ¿vale? Yo voy a intentar grabar más. En el primer capítulo ya se nos ha llevado un mando. Esperemos que en los siguientes no se lleve tampoco más mandos. Porque si no, en la mierda voy a aparecer al final Papi y Gavi. Y nada, ya sabéis. Cualquier sugerencia y demás lo tenéis ahí abajo en los comentarios. En Twitter, Instagram, lo que queráis. Y nada, yo me despido. Yo me voy a... Es Dani FIFA para mí, para ti. Para el que se hace un skin de lo más difícil. Como Cici, regateando hasta primera o hasta ser pichichi. Porque tengo más dinamita que el Manchester City. Aunque viva en Jaén, aquí decimos hermoso. Trambólico en el área, soy un chico peligroso que no falla.